Hola muchachos, estamos aquí con un nuevo vídeo y con hoy estamos jugando al Hades Y bueno, estamos ya, yo que sé, 80 intentos llevo haciendo Probando unas builds y tal, y no me ha salido hasta el último intento Que bueno, no lo he grabado porque soy gilipollas, bueno, me ven se ha corrompido la grabación Pero bueno, dejámoslo ahí, vamos a intentar hacernos una build de crítico y efecto débil Con lanza, y vamos a darle cañita, a ver si con eso consigo cargarme a Hades Es que estuve a puntito de cargármelo, en plan, no me lo cargué porque soy gilipollas y fallé un hit Pero bueno, me parece bien eso porque así me sirve, como se dice De hecho me voy a poner, no, me voy a hacer el crítico Me viene bien porque como justo se corrompió la grabación, pues oye No me hubiera gustado pasármelo y que no haberlo podido subir Y básicamente quería comentaros una cosita, a ver que opináis Si sigo subiendo al canal series sin más O vídeos random Aparte de series, es decir Porque tengo por ejemplo algún juego random Y no sé si subirlo o no Porque como no es serie Pues no sé si subir vídeos random o no Entonces no sé qué acogida tendría O si estaría interesante de vez en cuando Por ejemplo, serían juegos de estilo, yo que sé Mejor en momentos del Rust, con gente Que me lo pillase poco y me gusta Momentos random míos jugando a algún juego Juegos randoms probándolos Que me acabe de pillar O que regalen en Twitch, por ejemplo Cosas de ese estilo Entonces bueno, yo os lo dejo ahí Y ya vosotros me comentáis Vale Y ya estaría Vale Por favor Que me toque Afrodita Necesito un dedalo ahora mismo Vaya daño más tonto me he comido Vale Un dedalo Me vendría de puta madre Con Hermes me vendría muy bien Vale Con Hermes me vendría bien tener El Me sale el nombre Lo del Daz es extra Que te puede dar Hermes Me vendría de puta madre Vale Tú te mueres Y tú también Y necesito Dedalo La lanza explosiva No vendría nada mal De Dionisio Creo que me voy a pillar La arrojadizo El llamamiento Que era el de Afrodita Cien por cien Vale Y ya estaré Dionisio por favor Dame tu arrojadizo Dionisio por favor Dame tu arrojadizo Resaca 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 Es que estoy pensando Si me vienen bien los críticos O no O curarme Me lo pongo Y si no luego me lo cambio Y ya está Vale Me lo pongo Y si no luego es cambiarlo Y ya está Pues mira Uno gratis Obviamente me buffo Esto Tengo que curarme Y Caronte Por favor Una Afrodita Una Afrodita Una Afrodita Una Afrodita Una Afrodita Bueno Una Atenea 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 no es mala No El llamamiento Si que no Vale Tras sufrir daño Hiero Me parece bien Vale Si recibo daño Reciben daño ellos A mi alrededor Así que Hostia Que hit Más tonto Me he comido Vale Básicamente Es que Dionisio Esto es el veneno No sé hasta que punto Me convence Bendición Que encuentre Rareza mejorada Artemis Atenea Que le follan Prefiero un Artemis Hola Es que de Atenea No quiero cosas De quien quiero Es de Afrodita Entonces Quiero de Afrodita El llamamiento El dual Y Y Los ataques Básicos Eso Eso es lo que quiero De Afrodita Y a ver si hay suerte Pero el dual Con Artemis Quiero Que tengo que ver En realidad Tendría que ver Los combos Guay Y hacerme una Una build Y que yo diga Quiero esta build E intentar jugar Esa build ¿Sabes? Es decir Apuntar en un papel O en un bloc de notas Aquí a En la otra pantalla Eso ya está Tú te vas rojetejo Busca a los enemigos Nah Ganas probabilidad De cualquier golpe Se convierte en crítico Me vale No sé si era Dédalo o G más Creo que era Dédalo Vale Gané Más probabilidad De crítico Así que me vale Me vale bien Y Aunque El dash De Afrodita Tampoco es malo Aunque el dash Creo que prefiero El de Ares Si puedo Sommeil Me podría ver Bueno no No tenía dash Tenía llamamiento Iba a decir El de Atenea Pero no No lo tenía Así que No pensé que tenías Tanto rango Colgado Vale Nah vale Era vida Caron Te o de Dédalo De Dédalo Sin duda Caron Te no puedo comprarme Nada Así que Gratis Tu ataque especial Golpe hasta un 7 Tu ataque especial Tu ataque especial Infleja 400 daños A las armaduras Vale No Había una zona de pesca Hostia Que ya es vos El contratisífono Joder No quiero pelear Contra esta Vale Lo máximo son 5 marcas Vale No sabía que lo máximo eran 5 marcas La verdad Vale Amiga Que estoy Para el otro lado Vale Pero si no me pegas Mejor Vale Está muerto Con el veneno Y nos hemos pasado Ya la primera zona Y estoy un poco Estoy un poquito A ver si consigo A ver si consigo Los 2000 de esencia oscura Me voy a poner esto Me voy a curar Esto nada Y me piro Entonces Vale Si me toca ahora Afrodita Y me toca el llamamiento Estamos Perfectos La verdad El llamamiento de Afrodita Es lo más chetado que hay Y me viene de puta madre Para Los ¿Cómo se dice? Para el elisio Para el elisio Me viene de putísima madre Para el combate del boss Vale Puta casa Es que estas son unas hijas de puta Porque no te aparecen El circulito En el suelo Entonces pues claro No sabes Epa Le voy a dar esto Porque no se lo he dado Que soy tonto Por favor acepte este Dijo como un pequeño token De mi aprecio Oh Un fuerte king de YouTube Tiene un tip ahí, boss Y tengo un tip para ti Vale Tengo la pluma Me falta Demeter Ahora mismo Solo Solo me faltaría Demeter Ahora Ha dicho que llega la tarde Pero eso quiere decir Que va a venir Vamos Mejora el ataque especial Tu ataque estándar Más rápido El especial Agurio profetizado Vale Y quiero monedas O vida Vamos a ir a por vida Me la voy a jugar a ir a por vida Si tengo suerte Consigo suficientes monedas Para comprarme otra ventaja Vale Y con esto por aquí Soy gilipollas Y me pongo a castear el ataque Encima de la lava Que bien Que bien Es que cuando salta Un crítico Tío Por la espalda Es muy hardcore Afroputita Por favor Te necesito ya Curación de gratis Te lo afirmo Afroputita Vale Vale Estoy feliz Estoy feliz Ahora un llamamiento Ahora un llamamiento Y estamos todos guaches ¿Vale? Vale Con calma Intentando comernos El mínimo Daño posible Porque la mayoría del daño Me lo como yo solo Afroputita Por favor Llamamiento Llamamiento O llamamiento ¿Por qué? ¿Por qué lo único que quiero de ti? ¿No? Estoy tan muy ariasmada Que esperabas Primero de mí Entre mi foro Que me muestra A nokia El폭azo Se convierte en una explosión Amplia De corto alcance Alcance Que aplica el estado débil ¿No? Debo Ni de estos No Reducción Yo no tengo Estos Necesito el llamamiento, tío Sí, tú, un arrojadizo y el llamamiento El dash no me... No me disgusta este Vale, pero al fin y al cabo Acabo aplicando el estado débil como nada Vale Lo que no me gusta es el daño gratis que me estoy comiendo Por gilipollas Tenían que salir las otras estúpidas de gratis, tío Vale ¿Qué hacéis? Tontos como erís ¿Qué me das para comprar? Bendición Atenea no, tío Atenea, lo siento, pero es que no te quiero Atenea, necesito a Frodita Dame a Frodita No pido más Y si os preguntáis por qué quiero a Frodita Es básicamente porque a Frodita Frodita genera un charm Con la ulti Que lo que hace es que los enemigos se peguen entre ellos Y luego por encima de pegarse entre ellos Vale ¿Cómo se dice? Inflige muchísimo daño Es decir, a Hades le puedo llegar a quitar 2500 de un hit de la... Del llamamiento Oye, Dionisio tienda Por favor Dime que hay monedas Por favor, tres monedas Como aparezca Frodita aquí Voy a llorar Un aleatorio De esos que valen 125, por favor Tres monedas Que puta mala suerte A mí que sea de la King Boke no me gusta mucho esto Vale Buah, tío Claro, es que tengo lo de que hago más daño a escudos ¿Verdad? Con el especial Buah, es que mira Sí, mira ¡Papa! Es muy hardcore esto contra escudos Vale Joder Estoy comiendo daño muy de gratis Soy gilipollas, básicamente Vale Suelta Estas como que de repente salen muy rápido algunas Y otras salen muy puto lentas Me parece Graciosísimo Vale Vale Con calma y tranquilidad Matándolas Poco a poco y ya está Vale Tú estás muerto, crack Si no Estuviera invocando mierdas la zorra Ya estaba Joder Joder ¡Qué pesadilla! Vale Vale Te mato y ya está, tío Que le jodan a los demás Está, toma Pesada Tocando mierdas La debida que he perdido ahí Pero bueno Creo que me curro Me curro, ¿sabes? Me curro ahora Así que no pasa nada Vale 1500 de esencia Faltan 470 más Bueno, estamos bien Creo que voy a seguir con la rosa Creo que voy a seguir con la rosa Porque no creo que necesite lo de revivirme Tengo desafíos mortales de momento Y para la siguiente me pongo ya lo de ¿Cómo se dice? Para la siguiente me pongo el O sea, el nombre Zona de pesca Lo de curarme, coño La muela O lo que cojones sea Que no me acuerdo el nombre Y ya estaría Creo que con esa sí estamos bien ¿Vale? Una clostra Esta es nueva, creo Vale Mejoramos lo que tenemos Mejoramos los críticos Básicamente, si podemos Odio estos, tío Vale Un hit de gratis ahí A lo tonto Vale ¿Qué podemos mejorar? Probabilidad de crítico Todo Gusto Daño de ataque especial 75% Voy a mejorar solo de ataque especial De momento Aunque creo que ahí me merecía más todo Dedalo Buah, por favor Dedalo Dedalo Por favor La explosiva ¿Sabéis lo que me falta? Me falta Artemis Fuego Supresor Eso sí que es una putada Que no me ha tocado más Artemis Necesito el Fuego Supresor Me falta mucho daño en esta Porque no tengo el Fuego Supresor De Artemis Básicamente el Fuego Supresor Lo que hace es que Cada vez que yo golpeo Lanzo Flechas autoguiadas Y es una putada No tenerlo Vale Por fin Por fin Por fin tenemos esto No lo creo Vale Si tengo suerte Me toca La dual o el llamamiento Cualquiera de las dos Me vale Por favor Fuego Supresor Te lo elegís correctamente Agrius Toco roguito Buscando No, no Tus efectos de crítico Tiene más daño Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Voy a ir con mucho cuidado Porque Afrodita No me hechice La de tiempo que hacía que no me tocaba esto No sabéis La de intentos que llevo para que me toque a Artemis Afrodita Y lanza explosiva No sabéis ni a la idea De la de veces que lo llevo intentado Es la primera vez que me toca todo a la vez La primera vez que me toca todo a la vez Joder Joder Este es el último Por favor Dual o llamamiento Dual o llamamiento Dual o llamamiento Dual o llamamiento Tras sufrir daño ya son los enemigos que te roban Vale Y llamamiento Vale Artemis por favor Fuego Supresor o Dual Fuego Supresor o Dual Fuego Supresor o Dual Ah, sí Mi pasaje favorito Fuego Supresor o Dual Es envenenarlo Hostia, soy idiota Vale Lo enveneno Lo debilito Vale Para tener mucho daño Residual Vale Es que Afrodita es la polla Y aparte tengo lo de que me hacen menos daño Y se mueven más lentos Cuando tienen esta mierda puesta Eso me ha dado Muchísimo daño ha sido esto Lo que pasa es que también me he comido yo muchísimo daño Te rindes Ahora No mamón Pero Claro Luego Viene esto gallito Por favor Dual ¿Dual? ¿O Fuego Supresor? ¿Dual o Fuego Supresor? ¿Dual o Fuego Supresor? ¡Ah! ¡Fuego Supresor épico! ¡Vamos! ¡Qué gustazo! ¡Por Dios! ¡Vamos! Vale 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 Es que esto es la polla El Fuego Supresor es la polla ¿Qué tengo para curarme? Creo que pillo un ítem, ¿verdad? Para curarme Casi me da el tonto Vale Como si me comió un hit Vale Virita extra Me cura instantáneo Vale Te lo compro Estos son monedas Paso de perder vida Caronte o mejora Voy a ir a por caronte Por si pillo un arrojadizo Ahora Aquí hay algo para ti Vale La barra divina Tu barra divina Vale Creo que voy a pillar esto Ah No me toca a vos Ya Uf Cagada Pensé que me tocaba a vos O si O es vos No 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 es vos Zanatos La muerte es inevitable Baja Tanatos Me gusta Tú aquí Zag Deben haber Siguiente No Podemos Lleguar DeHE Deher Let's Find Vale Acabo de Acabo De Hacer una Masacre Allí Que 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 Nooo, me ha robado uno Quería hacerme un perfect Joder Si te cargas a los de los escudos Tanatos te lo agradezco Me da bastante pereza tener que matarlos yo Mierda, que no me di cuenta Que esto se había resamblado Vale Me estoy comiendo mucho daño, tío Que asco el daño, tío, que me he comido Vale Vale Vida extra No puedo hablar contigo Aquí Néctar sin más y sin voz Vale Con cuidado No te mueres No, hijoputa Es que me encanta fuego supresor Críticos y la explosiva, tío Es una pasada esto, eh Con calma y tranquilidad Vamos destrozando culos Vale, ahora carros Vale Vamos a aprovecharnos que tenemos la distancia ¿Dónde ibas? Vale ¿Dónde ibas, crack? Me queda un arquero aquí, creo Vale Tengo un poco necta ahí Que me toca Carón te duerme Voy a ir a por car... Oh, mierda Podría haber ido a la tienda Básicamente porque quiero ir a curarme Otra afrodita, tío Y no puedo Me jode no haberme pillado esa afrodita, eh Me jode muchísimo Muchisísimo ¿Vale? Vale Vale Estoy comiendo mucho daño Estoy comiendo mucho daño y eso no me gusta Tío Tío En serio No me jodas Y eso me ha dado, tío Bueno, me ha salido un crítico de 300 por lo menos para compensar ese golpe Este está muerto ya, tío Vamos a ver No, no,γοenas Tú y yo, niño No puedo hacer eso. ¿Pero si yo invito a tu ayuda? Creo que están testando mi. Joder. ¿Esto que es Poseidón o Demeter? Creo que es Demeter. Vale Si, es de meter Pero sin duda, joder Joder A quitar una vida El tonto esta al final Vale Un crítico, por favor Madre mía Sin morirme, por fin, me los paso Como se ha complicado la cosa, eh La puto bloquear de mierda Uff Vale, pero tengo un montón de vidas ahora ¿Qué elegirá? Vale ¿Puedo vender algo que no quiera? Vale, necesito pasta Y necesito comprarme una afrodita Necesito pasta y comprarme una afrodita Necesito la dual, tío O un arrojadizo o la dual No tengo arrojadizo Dios me da una afrodita Por favor No hay afrodita, tío Por favor No hay afrodita, tío Por favor, que aquí haya una afrodita Por favor, que aquí haya una afrodita Por Artemis Bueno, mira Me vale Artemis Me vale Artemis Porque me puede salir la dual igualmente Así que Artemis me vale Vale Si me sale la dual Con Artemis Me vale Vale Otra salita más Venga Es que es muy tocho lo de la Buah, el fuego de supresión Que es que me flipa ¿Os imagináis que me sale a la primera? Creo que no se puede Criticaso 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 Vale Es que van a salir un crítico, tío Se nota demasiado Vale De momento no me voy a mover Porque es que no quiero que me lance Me cago en la puta Esto es lo que no quería yo Joder Lo que no quería era que me venenaban Para no perder mucha vida Un veneno al canto Estoy perdiendo muchísima vida aquí Por favor Dual 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 No Teo efectos críticos Hace más daño en la armadura Nada Voy a poner este El arrojadizo Estoy fuera Tengo que probar 150 Voy a ahorrarme pasta De momento Vamos a ir aquí Todo mal Es que lo que más me joden Son los sátiros O como coño lo quieras llamar Los que te lanzan veneno Eso se queda mucho por culo Porque una vez me envenenan Empiezo a perder muchísimas vidas Residual Y eso no me hace ni puta gracia Pero bueno Si consigo no perder mucha más vida Hijo de puta Que me ha dado Recupero hasta 55 de vida Vale Voy a dejar así de momento Vale Estamos bien Que puta mierda Vale Me compro un Dionisio Sufre menos daño Cuando estás por debajo Los defectos de resaca También ralentizan a los enemigos Voy a poner esto De que sufro menos daño Y vamos a pescar Y a ver si podemos Matarnos a Hades Menos o lo menos Estos son gemitas gratis A por el boss Final Lo conseguiremos No lo conseguiremos Lo veremos ahora Tengo mucho daño Crítico Cada vez que hago críticos Consigo cargar mi barra divina Así que Debería de poder hacer Bastantes cositas Pero bueno A ver que tal No puedo letarte ir Chico Alguna noche Vale 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 ¿Dónde estás? Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Te parece justo Volverte invisible Puto ¿Eh? No me llega con que seas un puto dios Con por encima Te vuelves invisible Qué bien Joder Vale Esto es para Envenenarlo No me gusta No me gusta ¡Vamos! 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 ¡No! Vamos, mando. Vale. Vale. Bien. Primera vida. Nos quedan dos vidas para matarlo. Por favor. Toma daño, cabrón Me cago en la puta Vale Con calma y tranquilidad Vale El puto mando, tío, se me casi me ha tenido otra vez No me jodas Como me muero porque se me queda sin batería El mando me voy a cabrear mucho Me cago en la puta, por favor Vale Joder Vale Vamos Hostia Me quedaba una vida más, aún menos mal Críticos Con Afrodita Es la puta polla Y eso que no conseguí el dual Llego a conseguir el dual Y fliparíamos Por fin Por fin Joder Estoy feliz Vale Si queréis que siga subiendo runes random de Hades, avisadme Ahora vamos a ver la historia Si queréis que siga subiendo runes o probando builds, avisarme Yo ahora voy a practicar la no hit de Hades En plan, me lo voy a tomar muy en serio la no hit Porque creo que es la más fácil que tengo ahora para sacarme Y subiré la no hit cuando la tenga Eso seguro Y vamos a ver la historia Estoy feliz Ya estoy feliz Me cargo a Hades Y yo creo que el Cerberus está bien Y yo creo que el Cerberus está bien Y aquí tenemos la build Puño mortífero 4 Predestil preciso Lanzapincha armaduras Acelerón pasional Favor de Afrodita Presión acuciante La rodela sagrada Que bueno No estuvo mal la verdad Me safó bastante Yo creo que lo que más me ayudó Este no Tenía uno Que no sé cuál es No sé ahora cuál es Había una aquí Que me hacía Que me recibiéran los daños Pero bueno Estoy puto feliz Nos lo hemos pasado Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vale Otra sangre de titán No hay excavatoria ¡Vámonos! ¡Woohoo! Nos lo hemos pasado Por fin Vale Grecia Ya me falta un sitio por descubrir Lo que funciona después Bueno, ahora que me escapé ¿Qué se supone que tengo que hacer? Bueno, supongo que Demeter aquí estará haciendo de las suyas Por lo que me Por lo que me Por lo que veo, ¿sabes? Todo nevado Que me hace gracia Yo, ahí Quemo por donde paso Quemo por donde paso Quemo por donde paso Quemo por donde paso No, pero No, no, instilló Dentro del príncipe Un senso de orgullo Es Maravilloso No hace gracia Que me voy dejando las huellas Por donde camino Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Podrías cambiar Maravilloso Uuuuuy Eso pinta COVID, eh Esa a mí me tiene pinta de COVID Era el mar Esa cosa Esa es El sol A ver Vale Vamos a ver la panorámica Ya que estamos Esa es Blanca ¿Por qué hay rosa y verde Ahí en las esquinas? ¿Qué cojones? ¿Quién está ahí? Eh, hello Hello Hello, indeed No puedo atacar, no puedo hacer nada, ¿no? Hey, ¿quién podrías estar Pesefone, ¿verdad? Eh, debes ser Persefone Mi nombre es Zagreus Y... Creo que podría ser tu hijo Creo que soy tu hijo ¿Cómo se puede? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puede ser esto? ¡Los vivís! ¡Los vivís! En corto, lo golpeé finalmente. Aunque él hizo todo lo que podía para evitar nuestra reunión aquí. Pero hay algo que me quería decirte en el final. Dice que Cerberus está haciendo muy bien. No, no, no. Ah, te dijo eso, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Pero, dime algo, Zagreus. ¿Cómo es que me encontraste? Que he viajado todo este camino. No se puede creerlo. ¿Zagreus? Oh, es... Supongo que estoy un poco cansado, eso es todo. No acostumbrado al calor, como creo que lo llamas. No, eso no es. Es que... No puedes quedar aquí. No puedes quedar aquí. Realmente, ¿estás... Me disparando? ¿Qué? Los fates son crudios, Zagreus. Estás conectado a ese lugar. Lo mismo que tu padre. Así que nos permitirían decirnos adiós... Por ahora. No. Puedo... Volver. Puedo volver. Ahora que te encontré... Quizás me dejará volver. No. 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 ¿No? No. 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 Ay, Zagreus. Adiós, mi hijo. ¿No vuelves a mi? ¡Qué mona! ¡Joderme! Dejadelo... ...lo tiempo... ...que valga. ¿Puedo... ¿No puedo... ...le mantener... ...en... Pota, la madre... ...tengo de vuelta. Supongo que Dignos de Mención, Teseo y Asterion, me falta uno por descubrir, me falta un sitio por descubrir, estos son los enemigos, pero ya que estoy voy a limpiarme todo esto porque me da asco, Afrodite, Artemisa, Dionisio, Demeter, me falta el de Demeter, y creo que ya están todos, vale, ahí está ese, voy a hablar con este, Mi madre, ella es... Viva y bien. ¿Te has hecho todo el camino? Debería haber ido a tu padre, eso es increíble, chico. Ella fue... Ella fue genial. Nada como el padre, más como tú, un poco, creo, pero entonces tuviste un poco de tiempo, al menos. Parece que tienes un negocio no terminado con ella ahí. Esa es... Esa esencia. Estás tarde, chico. ¿Tienes idea de qué tiempo es? No. Espera, ¿qué? Te invito en un combate único y finalmente encontré a la madre, y eso es todo lo que tienes que decirte a mí. Ha, 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 no sé. ¿No crees que recordaría, Sgt. No? No puedes ser serioso. Vas a pretenderte como si nunca hubiera pasado. Ella quiere respuestas, lo mismo que yo. Ella demanda que me déjame pasar. Silencio. Esta discusión está terminada. No creo que esto es un problema. Sé de dónde creemos que tendremos una discusión. Tu padre cayó a ti como una vez que su padre cayó a él. Aunque estés suministemente más bendecido. Sé que es una mejor victoria, por lo mejor. Lo he hecho. Ella estaba ahí. Ella estaba donde dijiste que estaría. Y más de lo que me imaginé, pero... ¿Qué? Pero parece que compartes el destino de tu padre, el fin y el cabo. ¿Cómo? Obviamente. Sí. Sí. Sí, lo haría. Había tantos... Entonces, vá y le puse a ellos, hijo. Sigue tu resolución y la encontré ahí de nuevo. Como los mortales también. Vale. No, 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 no. ¿Qué puedo comprar? Nada. Este es mi último caja. Hasta la próxima vez. Necesitaría uno de estos. En plan... ¡Faack! Comprar un néctar. Quiero comprarme... Me compro un diamante. ¿Me vas a comprar un diamante por si las moscas? ¡Ah! ¡Qué putada! Me quiero comprar un... Una ambrosía. Pero vamos a ver los augurios. Diosa del amor. Vale. Me falta un par de ellas. Dios... De la velocidad. Claro, porque no tenía sus cosas. Maestro de armas, lanza eterna. Reflexos oscuros. Vale, y tengo... No hay escapatoria. Y con esto... Podemos mejorarnos el dado. Y tenemos dos dados ya. Y vamos a mejorarnos un poco... El resto de cosas y ya está. A ver si lo mejoramos al máximo. ¿Cómo se está alargando esto de repente, no? Vamos a hablar con esto. ¿Vamos a hablar con esto, pal? El exito. Es un pacto de punición. ¿Vamos a hablar con esto? ¿Qué exactamente se ha ocurrido con la ventana azul? Ahora tiene estas flames sinistras de orange y un enorme... Pal, no sé nada de lo malo y honesto. Solo me quedaría en mi propio negocio cuando de repente... ¡WAM! ¿Qué cojones es esto? Tales son tus acerañas que el señor A.D. se ha visto obligado a ofrecer pacto de castigo. Funciona de la siguiente manera. Te dificulta cada tentativa de huida mediante diversas condiciones. Cada condición nefasta... Cantidad de calor de la barra de calor. Si está llena, puedes llevarte varios premios. Ganas un premio la primera vez que derrotas al jefe de cada región del inframundo. Mientras tu guarda de calor esté llena. Si vas a escapar, puedes ganar más premios siempre que subas el umbral del calor. Ojo, puedes conseguir premios por cada arma. La cantidad de calor que necesitas se indica por cada arma. Además, si las cosas se ponen al rojo, prueba a cambiar de arma. Vale, pero puede iniciar la huida sin poner nada, ¿no? Si quisiera, es decir... Vale... Así conseguiría más puntos. Es un método de conseguir más puntos. ¿Y cómo consigo ahora a Wang Yu? En final revelará nuevos aspectos al portador cuando las moiras lo decidan. Tengo que ver ahora mismo cómo desbloquear los aspectos. Porque uno de los requisitos era completar el... Uno de los requisitos era completar el juego. Así que guay. Necesito una ambrosía para dársela a este pibe. ¿Dónde está, huesitos? Necesito una ambrosía. Si le doy una ambrosía, lo desbloqueo. Pero bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Hemos por fin derrotado a Hades. Y si queréis que juegue más, que pruebe pasármelo con distintas builds, con distintas armas... Pues decírmelo y seguiré subiendo. Y si no, pues jugaré yo por mi cuenta. Porque el juego me parece una pasada y voy a seguir jugándolo. Así que, sin nada más que decir. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.